¿Estás cansado de levantarte por la noche para ir al baño? ¿Sientes que tu vejiga tiene mente propia? La vejiga hiperactiva afecta a millones de personas, varones y mujeres, y no tienes que resignarte a vivir con ella. Contrario a la creencia popular, el tratamiento inicial para la vejiga hiperactiva no siempre son los medicamentos. De hecho, las primeras líneas de tratamiento no involucran a fármacos y han demostrado ser altamente efectivas y recomendadas por asociaciones internacionales de urología y de ginecología. En este video te presento cómo nosotros en urología peruana manejamos, tratamos la vejiga hiperactiva a través de cuatro líneas de ataque. La primera línea de ataque consiste en tratamiento del comportamiento de la vejiga. Esto significa que vamos a entrenar a la vejiga para que tú aprendas a escuchar las señales de tu cuerpo y a ir al baño en momentos determinados. También tenemos estrategias de control de vejiga, técnicas que van a ayudarte a retrasar la micción, a no evitar la micción y también a aumentar la capacidad visical. Por último, el entrenamiento de los músculos del piso pélvico son muy importantes pues al estar bien fortalecidos vas a mejorar tu control sobre la vejiga. Adicionalmente a ello, debemos tener un control de los fluidos que consumimos, los tipos de líquidos que consumimos que pueden, como no, llevarte a más veces al baño. La segunda línea de ataque cuando falla la primera es el tratamiento con medicamentos como los antimuscarínicos o los agonistas beta-3 adrenérgicos. Algo así como hacer dormir o pasar la siesta a la vejiga para que no se contraiga constantemente. Cuando esto falla, ya pasamos a procedimientos como la aplicación de toxina botulínica la cual inyectamos directamente la vejiga a través de un cistoscopio para disminuir también esas contracciones incómodas que sientes siempre que vas al baño. La otra alternativa es la estimulación del nervio tibial periférico con una agujita que se coloca en la pierna para mejorar este tipo de sintomatología. Por último, ya en un cuarto tipo de tratamiento recurrimos a la derivación urinaria o a la ampliación vesical para que logres mejorar este molesto síntoma. Felizmente las cirugías no son tan frecuentemente realizadas porque nunca llegamos a casos tan severos. Si el video te pareció interesante, compártelo y no dejes de seguirnos para más consejos. Nos vemos. ¡Gracias!